Miquelsson ya no sabe lo que hacer para salir en Locos por el Golf. Su tercera jornada en el Campeonato del Mundo de México fue algo de otro mundo. 77 golpes se embocaron desde fuera de los grines en el campo de golf de Chapultepec. Como no tenemos tiempo para ver todos, les hemos preparado una selección de lo mejor. Batiremos un récord en nuestros efemérides, ya que viajamos hasta el siglo XV. ¿Ya existía el golf por aquella época? Pues toca esperar para averiguarlo. Y saltamos de repente casi 550 años para ver cómo la saga links de videojuegos llega a su fin. Repasaremos la versión más gamberra ya entrados en el nuevo siglo. Nos vamos a el rótulo de www.lamazmorraabandon.com. Cuando os aparece es que nos vamos a los videojuegos. Esta sección que hacemos gracias a la colaboración de Gabriel García Pedrals, que nos ayuda a contar la historia de los videojuegos. Y vamos con el tercer capítulo dedicado a la saga links. Ya salimos casi de los años 90. ¿Y links qué pasaba con esta saga? Pues que se encontraba con la competencia de Electronic Arts. Y tenía que reaccionar de alguna manera, dado que Tiger Woods era la imagen de estos juegos. Pero links, aún bajo el sello de Access Software, sacaba esta edición del 98, que era la primera que se ejecutaba de manera nativa en Windows. El consiguiente avance técnico se observaba en sus numerosas mejoras visuales, como los reflejos en el agua, las banderas o los efectos de niebla y bruma, además de las animaciones de diferentes golfistas y sus reacciones después de los golpes. Un año más tarde, en el 99, los incondicionales del juego disfrutarían con un lanzamiento que incluía el mítico San Andreas y soporte para más de una veintena de campos. Sin duda, todo un lujo para los aficionados, que también podían añadir sus propios sonidos y comentarios durante la partida, disputar torneos online y chatear de viva voz. ¿Y luego qué pasó en el año 2000? Bueno, pues poco después, en el 99, el apogeo de este juego dio lugar a la adquisición de la compañía por parte de Microsoft, que se encargaría de publicar las siguientes entregas. La primera, Lynx LS2000, apostaba por tres tipos de swing diferentes y añadía cuatro golfistas a los ocho ya existentes, entre los que destacaban Arnold Palmer y Fatsy Souler. Pero bueno, que aparezco yo ahí. Eso es. Bueno, pues no pasaba desapercibida una de estas novedades que permitía personalizar a los jugadores. Ahí estamos, tú, yo y Gabriel. A Gabriel se parece a Sergio. En el panorama profesional y el panorama de los videojuegos no pasaría desapercibida la irrupción de Sergio García en el circuito y suya fue la imagen de Lynx 2001 junto a la de Arnold Palmer y Anika Sonenstam. Además, se potenciaba la creación de campos por parte de los mismos usuarios y recorridos que pasaban a estar disponibles para su descarga en Internet. Con pantalón pitillo, como me gusta a mí. Eso es. A la vista del éxito, Microsoft volvió a apostar por Sergio García en Anika Sonenstam como reclamo para sus entregas de 2003 y 2004, esta vez acompañados por otros jugadores como David Toms, Jesper Parnevik y Mike Weir, ganador de la chaqueta verde en aquellas... Oscar Díaz, Arnold Palmer. Bueno, me veo un poquito... ¿El veterano? Sí, sí. ¿O el rey? El rey, el rey. Sigo siendo el rey. En fin, pobre Arnold Palmer. Saltamos. Saltamos, efectivamente, hacia 2003 y estas ya serían sus últimas entregas, pero en un repaso como este no podemos olvidar la versión más disparatada y gamberra de la serie. Aunque antes, como decimos, repasamos los swings de algunos jugadores como Jesper Parnevik o David Toms que participaban en la saga anterior. Eso de versión gamberra me ha gustado, por favor, cuéntame. Bueno, el nombre es bastante explícito, se llama Links Stream y veía la luz en 1999, además de plantear un concepto de juego inédito, donde el usuario podía probar puntería contra objetivos de toda clase, como globos aerostáticos, figuras de neón o maquinaria agrícola. Por si fuera poco, también ponía a disposición de los jugadores dos campos ficticios con ambientaciones claramente diferenciadas. Uno en pleno campo de batalla con aviones de combate y ruinas y otro con calaveras parlantes, barcos piratas, casas encantadas, zombies y monstruos marinos en un entorno terrorífico. Aunque lo mejor, sin lugar a dudas, era la posibilidad de lanzar bolas explosivas contra el rival para eliminarle del juego al más puro estilo Worms. Y hay que decir, por último, que la gente de Access Software luego posteriormente se dedicó a algo que te pilla de cerca, porque se dedicó a hacer simuladores de golf. Anda. Y están integrados dentro de la marca True Golf, que en principio era una filial de esta empresa, de Access Software, que desarrollaban los juegos Leaks. Y posteriormente se gana muy bien la vida haciendo simuladores de golf a los que seguramente hayamos jugado tú y yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!